Si yo te digo que un astronauta reveló que alienígenas impidieron una guerra nuclear, lo más seguro es que digas que es una leyenda urbana. Pero si te digo que ese hombre fue Edgar Mitchell, un astronauta de la NASA, y sexto hombre en pisar la luna, y que todo esto lo confesó solo poco antes de morir, el caso ya te hace reflexionar. Es por eso que vale la pena contar su historia, para que tú sepas los detalles y formes tu propia opinión. Es así que te presento a Edgar Dean Mitchell, uno de los pocos hombres que ha sido seleccionado por la NASA para ser astronauta. Y no solo eso, de ese grupo selecto, pertenece a un grupo mucho más pequeño, el de personas de haber pisado la luna. Él fue el hombre número 6 en hacerlo, en la misión Apolo 14 de 1971. Además, él también fue el piloto a cargo del módulo lunar Antares, el cual trajo 40 kilogramos de rocas lunares para ser analizados en la Tierra. Ahora bien, tras jubilarse, ese astronauta decidió fundar el Instituto de Ciencias Noéticas para el estudio de fenómenos científicos no convencionales. Sí, lleva un nombre muy complejo, pero de manera sencilla y resumida, su instituto estudiaba, entre otras cosas, el fenómeno OVNI. Es decir, los objetos voladores no identificados. Ahora bien, Mitchell falleció con 85 años, en Florida, Estados Unidos. Pero antes de morir, dio una entrevista al famoso periódico británico Mirror. Y lo que dijo ahí fue muy impactante. Él aseguró que seres extraterrestres, es decir, seres que no son de este mundo, visitaron nuestro planeta, exactamente en épocas de la Guerra Fría. Y así, ayudaron a la humanidad a impedir una guerra nuclear. Edgar Mitchell dijo lo siguiente y cita. Los extraterrestres estaban tratando de impedir la guerra, ayudando a crear paz en la Tierra. Para comprobar lo que decía, él recordó que en aquella época, muchas personas vieron numerosos objetos voladores no identificados cerca de bases militares. Además, él comentaba lo siguiente. Hablé con varios oficiales de la Fuerza Aérea que trabajaron en esas bases militares durante la Guerra Fría. Ellos me comentaron que los OVNIs se veían con frecuencia y que eran capaces de desactivar sus misiles. Otros oficiales en la costa del Pacífico contaron que sus misiles eran derribados con frecuencia por naves alienígenas. Ahora bien, en esa última entrevista, Mitchell dijo que los avistamientos y la existencia de seres extraterrestres fueron deliberadamente ocultados por los gobiernos, sobre todo por el de Estados Unidos. Y es que aunque el presidente de esa época, Harry Truman, convocó una comisión para estudiar lo que estaba ocurriendo y se comprobó que todo era real, en el año de 1974 se creó un Acta de Seguridad Nacional, la cual ocultó la información, incluso la misma existencia del comité. Ahora bien, te vuelvo a decir, si yo te comento que un astronauta reveló que alienígenas impidieron una guerra nuclear, lo más seguro es que en un principio pensaste que era una leyenda urbana, pero no, el caso es real. Un astronauta, para ser exactos, el sexto hombre que pisó la luna, Edgar Mitchell, fue quien dijo esto, y estaba seguro. Tú puedes creer que lo que dijo este hombre es real o no es real, que a lo mejor estaba loco, o ya sufría demencia, o que estaba inventando todo para llamar la atención, o que tenía un trastorno mental por el cual tenía alucinaciones. Sí, puedes negar que todo lo que dijo sea falso, pero lo que no se puede negar es que un astronauta dijo esto, porque de que lo dijo, lo dijo. Si es verdad lo que dijo o no es verdad, eso ya es tema de debate, pero mínimo él aseguraba que no mentía. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Alto, antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Bueno, si te atreves, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye. Chau. Muchas gracias. Chau.